Música Y en el peco a el mano no le confesé, porque quería ir con la punta del pie. Y en el peco a el mano no le confesé, porque quería ir con la punta del pie. Qué bonita punta, ay qué bonita piel, qué bonito es todo lo que tiene su mentir. Qué bonita punta, ay qué bonito piel, qué bonito es todo lo que tiene su mentir. Ay, 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 ay. Los más agraciados de esta región, son los más agraciados de esta región, son los más agraciados de esta región, son los más agraciados de esta región. ¡Qué bonita punta y qué bonito tiene! ¡Qué bonita es todo lo que tiene su versión! Me gusta el guarapo, me gusta el café, pero más me gusta la chicha de usted Me gusta el guarapo, me gusta el café, pero más me gusta la chicha de usted ¡Qué bonita punta y qué bonito tiene! ¡Qué bonita es todo lo que tiene su versión! ¡Qué bonita punta y qué bonito tiene! ¡Qué bonita es todo lo que tiene su versión! ¡A la estancia! ¡A la estancia, guadrita querida! ¡A la estancia, guadrita querida! ¡Por qué estancia, mucha alegría la vida! ¡Por qué estancia, mucha alegría la vida! ¡A la estancia! ¡A la estancia! Juanita querida harás cantear Juanita querida porque tan cierto la letra de la vida Porque tan cierto la letra de la vida Ay, 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 ay Si no al llegar no harás cantear Si no al llegar no harás cantear Porque tan cierto ganas alegría Porque tan cierto ganas alegría Harás cantear ¡Hasta la letra! ¡Hasta la letra!